Prosperidad social no se detiene, seguimos llevando acciones de equidad a todo el territorio nacional. Aquí les contamos dónde estuvimos esta semana. 400 familias de Montenero Quindío recibieron kits de donaciones de ropa, calzado, accesorios, útiles de oficina e instrumentos de peluquería provenientes de remanentes de la DIAN. Igualmente en Bucaramanga, 60 mujeres vulnerables recibieron 300 tarros de leche en polvo para los niños y niñas que por su edad requieren del alimento. Ambas actividades estuvieron encabezadas por los directores regionales de la entidad. Por su parte, un total de 2.940.000 hogares de familias en acción y jóvenes en acción se benefician con la tercera entrega de pagos ordinarios y extraordinario por parte de Prosperidad Social como apoyo en la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Así lo informó la directora Susana Correa en el programa diario de Presidencia, Prevención y Acción, en donde anunció además que hasta este 14 de julio se habían dispersado recursos para cerca de 1.4 millones de hogares de familias en acción y para 296.000 participantes de jóvenes en acción. El encuentro en las regiones de prosperidad social se llevó a cabo en Sucre esta semana. A lo largo de la segunda jornada de trabajo se despejaron inquietudes de los mandatarios y entidades locales en temas de infraestructura social y mejoramientos de habitabilidad, programas de inclusión productiva, empleabilidad, familias y jóvenes en acción. Asimismo, de primera mano, los beneficiarios se informaron sobre los canales de atención, los requisitos y las novedades de los programas presentes en el departamento. Y ahora el turno es para Asproa Milenio del Tambo Cauca, quienes nos invitan a conocer sus productos. Nos encontramos en una unidad productiva de Aguacá, Texas, del municipio del Tambo Cauca. En este municipio tenemos aproximadamente 350 productores con áreas entre 1 y 2 hectáreas. Tenemos una producción aproximada de unas 3.000 toneladas a año. Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del municipio del Tambo Nuevo Milenio, Asproa Milenio, en el departamento del Cauca. Somos productores y comercializadores de Aguacá, Texas. Informes y ventas en el celular 311-733-3302. Manuel Bolívar Girón Bastidas, representante legal. En tiempos de emergencia, estamos con ustedes. leyes.